Ok, nuestro primer estilo de Qigong se llama Baduan Jing, uno de los estilos más conocidos también en China, como la limpieza o transformación de médula. Lo que vamos a hacer es por medio de nuestra conciencia unida con la mente a dirigir la energía a nuestro sistema óseo y todavía más profundo, como decimos en México, al tuétano. Vamos a meter esa energía a lo más profundo de nuestros huesos, limpiando tanto la médula ósea como todo lo que sería nuestro sistema óseo, fortaleciendo ese sistema óseo. Entonces lo que te voy a pedir es que tomes una postura de meditación, sentado, ya sea en el piso o en una silla. Vamos a llevar nuestras manos entrelazadas al bajo vientre, como si estuviéramos sosteniendo un tazón y vamos a respirar tres veces en cada ejercicio. Inhala profundo y lleva tu atención al bajo vientre. Ve conectando con tu respiración lenta, profunda, armónica. Encendiendo el caldero interno en nuestro tantien. A continuación te voy a pedir que inhales, levantes tus brazos, los lleves hacia el cielo, tomamos la energía limpia, coherente, radiante y luminosa y la bajamos al centro del pecho, a la altura de nuestro corazón. Respiramos tres veces encendiendo nuestro centro del pecho, nuestro centro de energía en el centro del pecho. Mantén tu cuerpo relajado, tu espalda erguida, pero no tensa. El siguiente se llama abriendo las puertas, llevamos nuestros brazos al frente, tres respiraciones profundas, inhalo, extiende tu energía al frente. Nuestra siguiente postura es calmando el chi. Llevamos nuestras palmas sin tocar, cerca de la cabeza, relajando y calmando nuestra energía. Tres respiraciones profundas. Abriendo las ventanas, brazos a los lados, palmas estiradas. Tres respiraciones profundas. Lleva tu mano izquierda a tu hígado, al lado derecho de tu cuerpo, y tu brazo derecho estíralo hacia el lado izquierdo. Voltea hacia el lado izquierdo. El dragón enseña su garra. Tres respiraciones profundas. Abre tus brazos y repite lo mismo, pero del otro lado. Llevamos nuestra mano derecha al vaso, lado izquierdo de nuestro cuerpo, estira tu brazo izquierdo al lado derecho, voltea a la vista. Tres respiraciones profundas. Tres respiraciones profundas. Abriendo las alas. Palmas viendo hacia la tierra. Tres respiraciones profundas. Cada vez que respiras profundamente, siente que respiran tus huesos. Que tus músculos se llenan de energía y se nutren. Que tus tendones. Atrae tus palmas y empujamos hacia el cielo. Tres respiraciones profundas. Vista hacia el cielo. Bajamos palmas. Derecho abajo, izquierda arriba. Llevamos hacia el tantien sin tocar el cuerpo, hundiendo el chi. Tres respiraciones profundas. Empujando el cielo. Exhala. Tres respiraciones profundas. Estira tus brazos. Tres respiraciones profundas. Gira tus muñecas. Baja tus brazos. Palmas hacia el cielo. Cargando el universo. Tres respiraciones profundas. Tres respiraciones profundas. Atrae toda la energía del cielo. Hundiendo, hundiendo el chi. Primero, mano derecha. Izquierda lo acompaña. Tres respiraciones en el tantien. Tres respiraciones. Empujando el cielo. Tres respiraciones. Noticias. Tres respiraciones. Hundiendo el chi. el siguiente vamos a abrazar con nuestras manos las rodillas cruzando los brazos, se llama nutriendo los riñones vamos ligeramente hacia enfrente cierra tus ojos, visualiza los riñones como se nutren de esta energía blanca, radiante y luminosa tres respiraciones profundas regresa y rosa ligeramente tu canal cinturón hacia los riñones y cambia de brazos otra vez abrazando las rodillas, tres respiraciones profundas nutriendo los riñones siguiente, abriendo las alas, tres respiraciones y de nuevo, tus manos abrazan los hombros, cruza tus brazos, tres respiraciones profundas respira desde tus músculos, desde tus tendones respira desde tus huesos, desde lo más profundo de tus huesos abriendo brazos, cargando el universo, palmas hacia el cielo, tres respiraciones profundas abrazando los hombros, derecho por enfrente respira desde tu cuerpo, tres respiraciones profundas respira desde cada podo, desde cada poro de tu cuerpo deja que cada músculo, cada hueso, ligamento y tendón se llenen de energía abriendo las alas tres respiraciones profundas palmas viendo hacia la tierra cerrando los puños y concentrando la cantidad de chi en nuestro cuerpo tres respiraciones profundas y atraemos los puños hacia el tantien tres respiraciones profundas empujando el cielo empujando, tres respiraciones profundas hundiendo el chi hundiendo el chi activando la energía en el tantien, en el bajo vientre y aquí te voy a pedir que te quedes diez respiraciones profundas tu atención en el bajo vientre mientras vayas mientras vayas practicando tu respiración se va a ser más amplia así que tómate el tiempo para hacer estas respiraciones profundas yo te dejo en este estado de paz de claridad, de conciencia y nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias